¿Cómo decidí irme a China por dos motivos? En primer lugar, yo había comenzado a estudiar chino en la Argentina y quería ir a profundizar mis estudios del chino mandarín. Y por otro lado, quería ver y entender más en profundidad la cultura china. La adaptación cuando llegué a China por primera vez fue muy fácil. Lo que me costó un poco fue la diferencia horaria con Argentina y el tema de la comida. Pero lo pude resolver con el paso del tiempo. Algo que me llamó mucho la atención fue la curiosidad que tienen los chinos por saber de dónde viene uno, cuál es su país de origen. Es muy común que los chinos pregunten a los extranjeros ¿De dónde venís? ¿Qué idioma hablás? Son muy curiosos. Estudiar una maestría en chino, dictada en chino mandarín, es difícil. No voy a mentir. Es bastante exigente para los alumnos extranjeros. Es difícil porque no solo estudiamos el contenido de cada una de las materias, sino también estamos entendiendo al mismo tiempo lo que la profesora dice en chino. Así que es un gran desafío. Algo que me llamó mucho la atención en China, que tiene que ver con sus tradiciones, su cultura y los hábitos, es la medicina tradicional china y todas sus disciplinas. Desde beber infusiones, té, plantas medicinales, hasta el cuidado de la piel, el deporte, salir a caminar, la acupuntura, los masajes tuina. Me parece muy interesante el cuidado, la atención que le dan a la salud desde la medicina tradicional china. En el caso de los estudiantes universitarios, al vivir la mayoría en el campus universitario, no tenían permitido salir de la residencia. Había que quedarse en el dormitorio, pedir comida utilizando aplicaciones electrónicas. Fue bastante duro porque no contaban con mucha información acerca del virus, así que había que cuidarse, había que permanecer encerrados. Creo que el gobierno chino fue, es y lo fue, muy reactivo a los problemas y el pueblo chino supo respetar, supo cumplir con las medidas y de esta forma entre todos pudieron controlar la pandemia. También muchas veces las universidades, los profesores organizan actividades para ir a recorrer diferentes sitios de la ciudad. Y también me gusta mucho tomarme un tren bala e ir a visitar diferentes ciudades. China es mágico porque uno va caminando por la calle y de repente se encuentra con una muralla que atraviesa la ciudad. Das la vuelta y te encontrás con un edificio imponente, moderno, con muchas luces. Es estar constantemente en el presente, viajar al pasado y también viajar al futuro.